Corapi informa amigos y amiga reciba un cordial saludo generamos la transmisión desde aquí desde la Fiscalía General del Estado en donde se ha llamado a reconocer la firma y también rendir la versión de lo que fue la denuncia contra los vocales del Consejo Nacional Electoral y también contra su presidenta Diana Tamay. El motivo sería la utilización de documentos falsos en el antiguo pasado a las elecciones del 20 de agosto. Oscar Ayerbe, el ingeniero Oscar Ayerbe es uno de los que acudió precisamente a reconocer. Ingeniero, bienvenido a Corapi. Coméntenos un poco de lo que ha sido hoy la audiencia, cuál ha sido el motivo. El día de hoy es histórico. El colectivo Ciudadanos Defiende Tu Voto ha presentado al país un escenario absolutamente inédito. Oscar Ayerbe el 12 de septiembre pasado presentó una denuncia de falsificación y uso de documento falso. La fiscal general del estado ha emitido algunas acciones legales para que el proceso de investigación se inicie y convocó a Oscar Ayerbe el día de hoy a 17 de octubre de 2023 para que reconozca firma y rúbrica de la denuncia y también se rinda versión sobre la misma. De tal manera que en detalle, con la presentación de 176 fojas de documentos, hemos ratificado mi denuncia y también hemos detallado el por qué existen documentos falsos que fueron utilizados en el registro de los datos electorales que fueron finalmente proclamados como resultados finales ante el país entero. Y esos resultados proclamados se utilizó actas de escrutinio y actas de recuento que tienen una presunción de falsos porque están adulterados en sus cifras, en sus datos. Y por tanto, hemos solicitado que se realice de inmediato como acto urgente el peritaje correspondiente de esas actas y se determina entonces la conclusión de la investigación y se proceda con la instrucción fiscal que corresponde para poder garantizarle al país que siempre debemos tener una democracia con elecciones libres, pero además transparentes. Y en ese sentido es que nosotros hemos argumentado sólidamente los acertos de falsificación y uso de documento falso. ¿De cuántas actas estamos hablando que hay estas inconsistencias? ¿De cuántas juntas? Se presentaron 3.074 juntas receptoras del voto que tenían inconsistencias numéricas referente a un documento vital, sustancial para la democracia, que no es otra cosa que el padrón electoral y por ende la hoja de padrón que tiene relación a cuántos ciudadanos firmaron o pusieron su huella en ese documento para ser habilitados y poder recibir las papeletas de votación, ejercer su derecho ciudadano al voto y una vez que ha sido registrado este proceso les devuelven la cédula de identidad previa a la firma en el documento o colocar la huella dactilar en el mismo y también le entrega algo que es absolutamente vital, pues este documento llamado certificado de votación. Pero resulta que el número de sufragantes no coincide con el que constan en las actas de escrutinio y en las actas de recuento. Hay algunas, por ejemplo, que acabo de denunciarle a la fiscal general, que en el acta de escrutinio constan con 43 sufragantes y luego en el recuento para presidente de la república le pusieron 300 sufragantes y para asambleísta nacional colocaron el dato de 0 sufragantes, lo cual es absolutamente ilógico, inaceptable porque el número de sufragantes es inalterable, indudativo, indubitado, por lo que esta cifra no puede ser cambiada jamás. Entonces, estamos absolutamente convencidos que la fiscal general del estado actuará en derecho en el debido proceso, pero además con la celeridad que este caso amerita. ¿Esto de alguna manera cambió, alteró o podría decirse los resultados de las elecciones del 20 de agosto? Lo primero que nosotros estamos preocupados es reconocer el hecho de que históricamente todas las denuncias presentadas desde el 2009 en adelante hasta la presente fecha se enfocaron en el fraude electoral, es decir, a quién perjudicó y a quién benefició este manejo inapropiado, doloso de los datos electorales. Hemos invocado nuestra atención en la falsificación y uso de documento falso para primero probar el hecho cierto de que efectivamente hay adulteración de documentos, principalmente por los mismos funcionarios del Consejo Nacional Electoral que en las juntas provinciales hacen lo que les da la gana. Esa institución, el Consejo Nacional Electoral está contaminado, es una institución que hay que darle un giro de 180 grados, no garantiza transparencia electoral y por tanto debe ser estructuralmente cambiada, 180 grados, que no quede piedra sobre piedra y que tengamos a futuro, al 2025, una institución con sustentos legales, sustentos democráticos y de transparencia que le garanticen al ciudadano y al país votaciones libres, independientes, transparentes. Un Consejo Nacional Electoral que está cuestionado, como usted lo menciona, pero también que ya debía ser reestructurado y que al momento también el Consejo de Participación Ciudadana tiene pendiente esto. Hay que cambiar todo, es absolutamente inaceptable que las dignidades que están ahí se mantengan. Nosotros hemos pedido como colectivo ciudadano Defiende Tu Voto la renuncia de los cuatro vocales de mayoría y solamente la presión social, los ciudadanos del país tendremos la capacidad de cambiar resto. Al contrario, hay la pretensión de que se queden eternamente los próximos 50 elecciones y los nietos y bisnietos le sigan viendo la cara a la señora Diana Tamayín como presidenta vitalicia de 100 años. Es inaceptable. ¿Cómo es que extendieron sus plazos por lo de Calacalí, que es vergonzoso, no solamente por los hechos electorales, jurídicos, sino por el costo? Es las elecciones más caras del planeta, creo. Y por tanto, la Contraloría General del Estado la destituyó, sigue ahí. Han cometido graves, ilícitos errores. La Asamblea Nacional debería abocar conocimiento de inmediato y destituirlos. La Contraloría debe investigarlos a fondo para que nos rindan cuentas desde el 2018, la presente fecha, de los cientos de millones de dólares que se han gastado. La denuncia específicamente son para los cuatro consejeros, los cuatro vocales del CNE y para esta segunda vuelta también realizaron un control electoral ustedes. La denuncia es para el Consejo Nacional Electoral. La fiscal deberá, en convicción, determinar los involucrados, investigar a todos los que han participado en estos ilícitos y, por tanto, en el debido proceso, los jueces determinan las sanciones que corresponden. Defiende tu voto ha dado un seguimiento riguroso a la segunda vuelta. Yo estoy, en lo personal, como Óscar Ayerbe, convencido de que ha habido también un fraude electoral, pero en contra de Daniel Novoa. Y, por lo tanto, a futuro, a corto plazo, ya podremos sustentar acontecimientos que se vienen denunciando en provincias como Manaví, Los Ríos y otros que, efectivamente, los datos de las actas de escrutinio y de recuento no coinciden con la de sufragantes. Doctor, un poquito para especificar también, una vez que se ha aceptado esto, ¿cuáles podrían ser las sanciones que afrontarían los integrantes del CNE? Bueno, el tema es que toda denuncia penal tiene que terminar o acusando, en el caso, condenando a los responsables o ratificando el estado de inocencia. En este caso, por la falsificación de documentos y uso de documento falso, la pena está de cinco a siete años. Como hay concurso real de infracciones una vez que se probara este supuesto delito, también se configura el delito de fraude electoral, porque ha habido adulteración, cambio de resultados en la cantidad de sufragantes. Se adicionaría otra pena más de cinco a siete años. Quiere decir que los responsables de llegarse a determinar quiénes son y que sean sancionados conforme a derecho, se exponen a una pena de 14 años en la cárcel. ¿Ahora con los elementos presentados hay que determinar fecha y hora para que continúe la audiencia? Bueno, no, no. Está en la fase de investigación previa. La señora fiscal tiene que despachar y solventar algunas diligencias previas, que para eso es esta fase del proceso. Luego será la instrucción fiscal y luego serán llamados a juicio en tribunal penal. Y sí, el proceso es un poco largo. Entonces, pensamos que los elementos que hemos presentado como sustento de la denuncia están perfectamente, digamos, sustentando los hechos denunciados y sí pensaríamos que el proceso va a avanzar hasta haber una condena en tribunal penal. ¿Logrará avanzarse tomando en cuenta que 2025, bueno, el próximo año también entramos nuevamente a otro proceso electoral? A ver, no lo entendí. ¿Logrará avanzarse con esta denuncia tomando en cuenta que el próximo año nuevamente vamos a estar a miras de un proceso electoral? La denuncia penal avanza porque tiene que avanzar. Es independiente ya de los procesos electorales. Obviamente que la sanción la veremos tal vez de aquí en el año 2025, 2027, 2028, porque recordará que hay algunas instancias y puede, hasta que esté en firme la sentencia en contra de una persona, se presume su inocencia, ¿no es cierto? Pero a la final terminará sancionando. Recordará que en el año 2012 hubo también el problema de la falsificación de firmas para el tema de los partidos políticos. Ese proceso terminó sancionando a cuatro personas. ¿Sí? Entonces, claro, no es público ni se ha hecho la publicidad necesaria, pero finalmente esa denuncia penal de falsificación de firmas en el tema de los partidos políticos terminó condenando a cuatro personas. Gracias. Queremos agradecer también a los integrantes del colectivo Defiende Tumboto, quienes han llegado hasta acá, hasta la Fiscalía General del Estado, para ratificar esta denuncia en contra de los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Una vez que la fiscal ha aceptado también estos elementos, se espera que continúe el proceso que estaría en indagación previa y posterior. Se estaría también a la resolución de la Fiscalía para ver si se convoca o no a juicio. Es el informe que les hemos llevado desde aquí, desde los exteriores de la Fiscalía General del Estado. Agradecemos a Sharina Santamaría, que nos ayudó a una parte técnica, Rolando Goy los acompañó, y les recordamos que la información la encuentra aquí en Corape Digital TV.